¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo top 5 videojuegos. En esta ocasión, esta semana, vamos a comentar el top 5 videojuegos gratuitos. Algunos podréis pensar que habrá títulos como por ejemplo Slender o SCP con Diamond Bridge, que son también gratuitos como es lógico, que podrían aparecer en esta lista, pero lo que me he querido centrar especialmente, para que entendáis un poquito por dónde van a ir los tiros en esta ocasión, en videojuegos conocidos o bastante grandes, desarrollados precisamente por compañías bastante importantes, que son totalmente gratuitos. Algunos de ellos se subvencionan mediante micropagos, pero vamos a tener en cuenta que el acceso total es gratuito, así que tengamos un poquito eso en cuenta y también deciros que no voy a analizarlos por género, no voy a decir si uno es mejor que otro, simplemente voy a tener en cuenta que siendo juegos gratuitos, ¿cuál nos ofrece más por nada realmente? Así que tened eso un poquito en cuenta y recordad que siempre es mi opinión, si tenéis otra totalmente diferente, me lo podéis dejar en los comentarios, intercambiar un poquito nuestros pensamientos y del mismo modo, si tenéis ideas o sugerencias para próximos top 5 videojuegos, no vais sin hacerlo. Así que nada más, vamos a pasar a comentar ya cuáles son en mi opinión el top 5 de videojuegos gratuitos. Para empezar en la quinta posición comentemos el World of Tanks, un videojuego que aquí en España no es especialmente conocido, a pesar de que en el resto del mundo está cada vez ganando más y más popularidad, muy buenas críticas se está recibiendo la verdad y en este caso comentaros que se trata de un videojuego de acción, como veis en pantalla, en el cual nos ponemos al volante de diferentes tanques y tendremos que enfrentarnos, como es lógico, contra otros tanques, tanto por equipo, solos, en fin, hay bastante variedad en ese aspecto en cuanto a modos de juego, recuerda un poquito lo que podría ser un Call of Duty o el típico shooter, pero tened en cuenta que obviamente manejamos tanques, no es lo mismo manejar un soldado que un tanque, por lo que es más lento y en cierta medida también necesitas un poquito más de estrategia, los escenarios son enormes, como podéis estar viendo ahora mismo, está bastante trabajado en ese aspecto, gráficamente cumple, a pesar de que como digo son muy grandes los escenarios y los mapas en los que nos encontramos y desde luego el posicionamiento, la estrategia, el pensar un poquito antes de actuar es muy importante en este videojuego, así que bastante original en ese aspecto, la jugabilidad, perdón, además cumple con creces, por lo que en ese aspecto creo que se merece en la quinta posición World of Tanks. Continuamos en la cuarta posición y nos encontramos con League of Legends, posiblemente la gran mayoría de vosotros lo juegue o alguna vez que otra vez haya oído hablar de este título, por lo que seguro que ya estáis un poquito advertidos de que funciona y coincidiréis conmigo en que es uno de los más adictivos, por no decir el más adictivo de toda esta lista, pero como ya os he comentado antes no voy a tener en cuenta eso, cuánta gente juega un videojuego, ni muchísimo menos, simplemente cuanto nos ofrecen a pesar de ser un juego gratuito, así que como veis este videojuego tampoco es que tenga especialmente variedad, tiene 107 campeones, lo cual es la gran baza de League of Legends, de diferentes personajes que podemos utilizar en este MOBA, que para aquellos que no sepáis lo que es un MOBA es un multiplayer online battle arena en el cual diferentes equipos, en este caso dos en League of Legends, compiten bien conquistando bases, banderas o acabando con el enemigo, dependiendo un poquito de los diferentes mapeados que existen y en cuanto a qué nos ofrece el videojuego, como ya os he comentado, 107 campeones con mecánicas bastante variadas y 4 mapas en general, a pesar de que únicamente uno de ellos es el que más se juega o el más común de todos y que precisamente el competitivo está centrado en ese mapa, por lo que como digo, no ofrece tampoco demasiada variedad en ese aspecto, 4 mapas, muchos campeones, pero tampoco variedad de escenarios, así que ahí coge un poquito, pero la jugabilidad, la necesidad de pensar un poco antes de actuar también, la estrategia es muy importante y sobre todo lo juego en equipo en este título, así que muy adictivo, como ya os he comentado y por eso una cuarta posición merecidísima, por supuesto, para League of Legends. Y en la tercera posición nos encontramos con el videojuego Star Wars The Old Republic, un título que de hecho, de inicio, costaba dinero, es decir, aparte de que había que comprarlo, se necesitaba una suscripción mensual para poder jugarlo, por lo que podéis entrever un poquito ya que bastante dinero ha sido necesario para ponerlo en marcha, de hecho está desarrollado por Electronic Arts, en concreto por el estudio Bioware, creador de la conocidísima saga de Mass Effect, para que os hagáis un poquito una idea de qué calidad el juego como tal tiene y para aquellos que no sepáis de qué se trata, es un MMO, Massive Multiplayer Online, si habéis jugado alguno que otro a World of Warcraft es prácticamente similar, de hecho las mecánicas son bastante similares en ese aspecto, como es lógico ambientado en el universo de Star Wars. Y poco más que comentar, la verdad es que está bastante bien, muy trabajado, para ser totalmente gratuito tiene algún que otro pequeño micropago que te permite acceder a zonas o incluso mejoras que el resto de usuarios no podrían tener, lo cual es la única pega que podríamos ponerle a este videojuego, pero para lo grande que es y todo el dinero que ha costado el desarrollo, que sea gratuito, desde luego es una suerte inmensa. Así que por eso, en la tercera posición me gustaría situar a Star Wars The Old Republic. Y acercándonos ya casi a la primera posición, en el segundo lugar nos encontramos con Hawken, Hawken o como queráis pronunciarlo, es bastante complicado decirlo exactamente de la forma correcta, pero bueno, está puesto en pantalla, sabéis perfectamente a qué videojuego me estoy refiriendo y como veis, se trata de un shooter, pero no el típico shooter en el que manejamos a un soldado, ni muchísimo menos, sino que en este caso es algo bastante original. Y se trata de manejar a mechas, esos robots gigantescos, los que están controlados por personas dentro de ellos, por lo que como veis es algo bastante original y que no se había visto mucho en este tipo de género del shooter. Y comentaros que podríais pensar, bueno, estamos manejando un robot gigantesco, quizás esto es demasiado lento, torpe, tosco a la hora de manejarlo, pero ni muchísimo menos. De hecho, podríais compararlo en cierta medida con Wall of Tanks, el primer título que hemos comentado en la quinta posición, por el tema de que son tanques y son grandes, pero es totalmente lo contrario. El otro es más lento y con más estrategia, y este necesita buenos reflejos, movilidad, en fin, es bastante versátil, sobre todo movido, es muy interesante, muy divertido, por lo que echarle un vistazo, si tenéis un ordenador tampoco hace falta demasiado, no requiere muchos gráficos, por lo que este videojuego está bastante bien. Escenarios grandes, la verdad, en cierta medida, grandes y medianos, podríamos decirlo, por lo que seguro que hará las delicias de aquellos que busquéis un shooter algo original. Como ya os podéis imaginar, cuanto más vayáis jugando, más armas iréis desbloqueando, nuevos mechas, en fin, mejoras podréis ir consiguiendo, por lo que desde luego tiene un aliciente para seguir jugándolo. Así que en la segunda posición me gustaría situar, como ya os he comentado, a Hawken. Y ya para acabar en la primera posición, nos encontramos con un videojuego que tristemente aquí en España no está teniendo el éxito que yo creo que se merecería, pero que al menos la crítica general lo está alabando muchísimo, y se trata de PlanetSide 2. Un videojuego que desde luego es muy innovador, eso es lo primero que hay que decir, es cierto que hace falta tener un ordenador medianamente potente para poder disfrutarlo, pero está al alcance de muchos, la verdad, y es que mezcla dos géneros bastante diferentes, en este caso el de un MMO, es decir, un poco de rol incluso podríamos decirlo, porque puedes customizar tu personaje, decir en qué facción ir desarrollando la historia principal, existen tres facciones para que os lo estéis preguntando, y desde luego ir creciendo la historia de nuestro propio personaje, mientras que hay que tener en cuenta que aparte de ser un MMO, como digo, también se trata de un shooter, por lo que es bastante variado en ese aspecto, y desde luego es una mezcla muy, muy interesante, muy dinámico, hay que tenerlo siempre en cuenta, y como ya sabéis, totalmente gratuito, en este caso también hay una especie de micropagos, pero no sirven para obtener nada mejor o superior que otros jugadores, sino simplemente para aquellas personas que no quieran perder tanto tiempo en la subida de nivel, en desbloquear nuevas armas, como suele ocurrir en cada shooter, en cada shooter multijugador que podemos disfrutar, pues en este caso con dinero podríamos desbloquear dichas armas, en fin, es una tontería realmente, el videojuego es una pasada, sinceramente, o sea, veis que gráficamente es una burrada, por lo que hay que tener un buen PC, pero si lo tenéis, desde luego echadlo en vistazo, porque merece la pena muchísimo. Y en fin, hasta aquí este top 5 videojuegos gratuitos, espero que os haya gustado, no lo he comentado al inicio, pero como es lógico, hacer títulos totalmente gratuitos se pueden descargar de forma legal, realmente, desde sus páginas web, así que os dejaré los links de estos 5 videojuegos en la descripción, para que si os ha gustado alguno, si os ha llamado uno que otro la atención, lo podéis descargar, probarlo, en fin, echadlo en vistazo, porque desde luego, que son títulos que os van a encantar, y posiblemente disfrutéis más con esos que con otros títulos que son de pago, así que echadles un vistazo, ya me diréis que os parecen, y como siempre os digo, si tenéis cualquier sugerencia, ideas para próximos tops, o comentarme sobre este, no olvidéis ni hacerlo en los comentarios, y poco más que decir, sed felices, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!